... Hoy estamos aquí en La Matanza junto al candidato presidente Jorge Altamira del Frente de Izquierda recorriendo el distrito vamos a hacer dos encuentros, uno en La Ferrera y uno en San Justo con vecinos y trabajadores del distrito preparando el gran acto que vamos a hacer el 2 de agosto del Frente de Izquierda y desarrollando nuestras propuestas de cara a las elecciones primarias del 14 de agosto donde estamos colocando tres ejes fundamentales en el distrito Siempre pedimos fiscales porque es un factor de movilización, de control de la elección, de que no se produzcan fraudes porque permanentemente están sacando las boletas del cuarto oscuro especialmente las del gobierno pero en este caso estamos frente a un problema más serio que es que el juez Blanco, que está a cargo de la elección en la provincia de Buenos Aires ha decidido no distribuir las boletas a cargo del Correa y que lo debe hacer cada partido es decir que cada partido debe cubrir las 12.000 mesas debe agarrar las boletas y organizar un sistema de distribución a las 12.000 mesas esto es un atropello esto es un atropello porque el Frente de Izquierda no tiene los recursos para cubrir 12.000 mesas y para hacer ese trabajo que toda la ley es solicitada y por primera vez no se haría entonces en primer lugar vamos a apelar a esta resolución ahora, el juez no ha actuado caprichosamente él tomó una resolución con la cual no estamos de acuerdo pero debido a un hecho del cual es responsable el gobierno y es que el gobierno autorizó la formación de colectoras de modo que Scioli, para dar un ejemplo, como candidato a gobernador o el propio Duarte en el caso de Duarte el candidato a gobernador es otro, es Amadeo pero pueden llevar varias listas que apoyen al mismo candidato a gobernador y los intendentes pueden llevar varias listas que apoyen al mismo candidato a intendente entonces todas esas listas forman 1.340 listas en la provincia de Buenos Aires y el juez dice, bueno, ante esta cantidad de listas yo no tengo los recursos, los medios que lo haga cada partido bueno, el Estado no tiene los recursos y los medios y lo va a tener el frente de izquierda eso no atropella